Año pasado he sentido un papa de Carioca, hoy puedo sentir México. Me abandono la persona, renací y sobrevivo de mi niño perdido. Me estoy malo, 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 malo. Me abandono la persona, renací y sobrevivo de mi niño perdido. Me abandono la persona, renací y sobrevivo de mi niño perdido. Me abandono la persona, renací y sobrevivo de mi niño perdido. Me abandono la persona, renací y sobrevivo de mi niño perdido. Me abandono la persona, renací y sobrevivo de mi niño perdido. Música 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 Años atrás, años atrás he sentido el Papa Gaúcho. Hoy tengo que sentir que eres mexicano. Música 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 Música